Por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Un café en la mañana es la costumbre de muchos. Después del almuerzo, un gran digestivo. Pero a media mañana es la mejor forma de compartir entre amigos. Y desde ya, disfruta tu café a media mañana con Marta León. Marta León Marta León Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muro. Quiero a mi hijo pisando firme. Cantando alto, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto. Pero no quiero cantar. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Este programa llega a ti gracias al patrocinio del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta y ACENE, promoviendo la cultura en la región insular. También gracias a Charlie Fruit, ubicado en el nivel feria del Centro Comercial La Vela, donde todo es 100% natural como a ti te gusta. Y te parece que hablar otro idioma es misión imposible. Academia Peters te lo soluciona. Peters es excelencia en idiomas. Murasa, allí conseguirás todo en lencería, donde la economía y la calidad van de la mano. Café con Marta León Café con Marta León Café con Marta León Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 10 de junio del 2014 y disfrutamos de un día excelente. Así que toma la mejor actitud para disfrutar de este martes. Anímate a hacerlo con una gran sonrisa. Y recuerda que no cuesta nada, pero es la mejor terapia para alegrar la vida. Son las 9 y 4 minutos y así iniciamos nuestro espacio número 235 de tu programa Café, la revista matutina de todas tus mañanas, por el dial 105.5 FM. Iniciamos el programa escuchando a Roberto Carlos y el hermoso tema Un Millón de Amigos. En los controles y la consola del sonido nos acompaña Christopher Longa, en la edición y montaje Luis Roquet, en la producción Richard Palacios y Marta León, productora nacional independiente 24688, todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet. Café con Marta León. Recuerda que puedes escucharnos y vernos por la página de perlavisionradiotv.com o contactarnos también a través del 0295-267-4800. Y es que hoy en Café te diré lo que deseo que descubras. Te hablaremos de un parque nacional en esta semana de los parques nacionales. Conocerás también la propiedad de una fruta gracias a Charlie Fruit. Y no te puedes perder el espacio, dos temas y un mismo intérprete. También tendremos la sección Salud y algo más, entre las curiosidades y la reflexión del día. Así que anímate, disfruta de este día y degusta este rico café por tu emisora, la 105.5. Gracias por ver el video. Chau. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 entra el mayor salto de agua conocido, el Santo Ángel, con su casi mil metros de altura. Las excursiones a la zona oriental del parque son memorables y relativamente fáciles de realizar, ya que hay una carretera asfaltada que atraviesa el parque desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena de Guaynén. En el Parque Nacional Canaima es donde se encuentran los famosos Tepuis, esas montañas de cumbres planas que se presentan majestuosamente en el horizonte. Y que ofrecen un ecosistema realmente únicos, debido al aislamiento que produce su mayor altura con el resto de la sabana. En esas cumbres el clima es mucho más frío y húmedo, debido a que las nubes se acumulan sobre ellas y producen un microclima especial, relativamente fresco, cuando cubiertas, pero desde una fuerte insolación cuando están expuestas al sol. Esto hace que su clima sea, en cierto modo, equiparable a los del páramos andinos. Entonces, queridos amigos, en esta semana de los parques nacionales, vamos a hacer conciencia. Cuidemos nuestro parque y no solo nuestros parques, sino nuestro ambiente. El lugar donde vivimos. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar, no arrojar basura. Vamos a preservar nuestro lugar donde vivimos. Escuchemos a continuación a Marlene con la bella canción, Amame. Sábanas blancas, te pedí, Amame. Fuiste labios y amor, fuiste cuerpo y ardor, yo estaba ardiendo. Fuiste lluvia menuda y viento, te pedí, Amame. Amame, amame, como lo hiciste ayer. Amame, amame, como la hiebre la encina. Amame, amame, aunque finjas calor, aunque mientas amor, no estoy herida. Lo que importa es sentirse querida, amame, amame, como la rosa la espina. Amame, amame, como la hiebre la encina. Amame, 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 amame. 9 y 20 minutos y esto es un momento de publicidad. No me canso de recomendarles Academia Peters, la academa que ha graduado por más de 20 años a cientos de insulares en diferentes idiomas. Lo bueno es que no tienes que irte al extranjero para poder hacerlo. Academia Peters es el lugar donde capacitan en los idiomas inglés, francés o alemán, ya que cuentan con profesores altamente calificados que harán de ti un bilingüe. Entonces no lo pienses más. Ellos están ubicados en la calle Sedeño y Jesús María Patiño, a dos cuadras de la 4 de mayo. O si quieres mayor información, puedes contactarlos al 0414-815-2889 o al 0426-788-2547. Y recuerda que Academia Peters es excelencia en idiomas. Hablemos de IACENI, Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta, ente que impulse y promueve la cultura en la región insular, de la mano de las diferentes casas o centros de cultura como son el Complejo Cultural Lares Granado en Juan Griego, el Centro de Arte Omar Carreño en La Asunción y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar. Esta semana la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito invita los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12, a los conciertos en el marco del Tercer Festival de Guitarra Venezolana 2014, donde contarán con la participación de los guitarristas Ivor Osorio, Jonathan Elbauroqui, Daniela Avellaneda, Luigye González, entre otros. Y esta actividad es a las 7 de la noche y su entrada es totalmente libre, es decir, gratis. Y a Cene, impulsando la cultura en la región insular. Amigo revendedor, es imposible que vengas a la isla y no visites Murasa, el lugar donde vas a encontrar todo en lencería. Allí conseguirás la sábana 100% algodón de las más exclusivas marcas como lo son Canon, Cazador, Ama de Caza, Royal, entre otras. Y también tienen a tu disposición edredones, cobijas, toallas, cortinas, con los más bellos diseños, colores y a un precio que te vas a sorprender. Murasa. Ellos están ubicados en el Boulevard Gómez, esquina con calle Zamora, en Por la Mar. O los puedes contactar a través del 0295-263-4310. Y es que en Murasa puedes comprar al mayor y al de tal. Y lo bueno es que es el lugar perfecto donde la economía y la calidad van de la mano. Murasa. ¿Y qué hora es? Es la hora de echarle el fruto. El tamarindo. Es un fruto sumamente nutritivo. Su pulpa es una buena fuente de energía, gracias a sus carbohidratos. También contiene una interesante combinación de vitaminas y minerales, tales como el hierro, fósforo y zinc. Entre las vitaminas que contiene está A y C, ambas importantes para el buen funcionamiento del sistema de defensa, lo cual nos mantendrá más saludables. Y ¿sabes qué hora es? Es la hora de echarle el fruto. Ya puedes disfrutar de los mejores jugos de la isla. Revitalizantes, depurativos, energizantes, medicinales y lo mejor es que lo puedes mezclar a tu gusto. Piña, melón, guayaba, parchita, lechosa, fresa, cambur, cereza, pera. Ubícanos en el Centro Comercial La Vela, nivel feria. Y es que echarle fruto es 100% natural, como a ti te gusta. A continuación escuchemos Los Terrículas y su canción Luto en mi alma. Un regalo musical para los oyentes de La Guevara. Entre ellos a la señora Marbella, Rebeca, Cleiber, Mariela y los amigos Francisco y Eucedio. Disfrútenla. Hola mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho mi amor. Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti. Listo. Hay luto en mi alma. Listo. El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. Un amor que un día era mi alegría, 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 era mi alegría y era mi alegría. Llevaba sus libros, le hablaba al oído palabras de amor. Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Hasta aquí nuestra primera media hora No te apartes de nuestra sintonía Que ya volvemos después de estos mensajes publicitarios Café con Marta León ¿Quieres comprar o vender? En Clasificados 105 te diremos cómo Escúchalo De martes a viernes A partir de las 11 de la mañana Por aquí, por la Neo Espartana 105.5 FM Porque recordar es vivir Carlos Pinto, fotógrafo Con experiencia, personalidad y calidad Teléfono 0416-197-8551 Parador Campestre Solar de Salamanca Tu parador familiar en la isla de Margarita Es para toda la familia y saborear exquisitas pizzas, marisquería y frutos de mar Además, frescura en parrillas de carne, pollo y mariscos Parador Campestre Solar de Salamanca Es ideal para eventos sociales y corporativos Con amplio estacionamiento Estamos en la avenida 31 de Julio Vía Playa del Agua La Asunción Hábitat Insular de la isla de Margarita El número uno en anime para la construcción Hábitat Insular Distribuye anime para techos, paredes, cabas y aislamiento térmico Estamos en la avenida Juan Bautista Aguismendi Galpón, Bazar de Lunes, Municipio García Y tal todo Margarita Comparte contigo la pasión por el fútbol Hablemos del grupo G Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos El grupo de la muerte Además tendremos enfrentamiento entre los hermanos Boatec Y la lucha por tres puntos entre Klisman Un histórico de los mundiales con Alemania Pero ahora defiende a Estados Unidos en el banquillo Anota un gol con Italtop Margarita Y esta es la respuesta de la trivia anterior En el mundial España 1982 Se realizó el gol más rápido de la historia de los campeonatos del mundo Lo anota Brian Robson de Inglaterra En un partido contra Francia Solo transcurren 27 segundos de juego Italtop Margarita Prueba tu conocimiento de fanático Con esta trivia ¿Cuál era el alimento que no podía comer la selección de Argentina Campeona del mundial 1986? Y ahora hablemos de Italtop Margarita Es la marmolería más grande de la isla Con gran variedad de mármoles, cuarzo y granitos De la más alta calidad Italtop posee equipos ecológicos con tecnología de punta Garantizándote un mejor acabado y entrega inmediata Así que si deseas construir o remodelar tu ambiente Visítalos Ellos están ubicados en la avenida Terranova Diagonal a la residencia La Margarita Es que Italtop es Belleza, calidad y satisfacción Italtop la marmolería Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartana 105.5 FM Negrito con lecho marrón Este café es más sabroso con Marta León Café con Marta León Café 9.32 minutos y recuerda que estás en sintonía de tu programa Café Y en nuestra segunda media hora es tiempo de dos temas y un mismo intérprete Hoy te traemos al cantante venezolano Guillermo Dávila Escuchemos a continuación ¿Por qué no esperas un momento? Me vuelves a sorprender Me cuesta un poco entender Tu forma de pensar Sé que algo han dicho de mí Logrando así, logrando así destruir Lo que hasta ayer Tegro logrando así爸爸 D ekentoro ObsหPS L RSAN El futuro no pierdo Si tienes suersonic Paqu navio Me cuesta un poco entender Lo que hasta ayer Es mi superfluo Si me quieres Es que bueno es pensar Poder al fin descifrar Pensarme con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde niño se ha desempeñado en diversas áreas del mundo artístico estudiando música y arte. A los 16 años ingresó a la Escuela Superior de Música y trabajó en una escuela de arte escénica denominada Arte y Venezuela. Su carrera inicia en 1980 con una participación en la telenovela Natalia de 8 a 9. Dos años después sacó al mercado su primera producción discográfica denominada Guillermo Dávila de 1982 y causó furor con su primera protagonización en la telenovela Ligielena. Ha interpretado muchas canciones que lo han llevado al éxito, tales como Solo pienso en ti, Cuando se acaba el amor, Llevo perfume a ti, Fabiola, Barco a la deriva, Me fascina, Tesoro mío y a dúo con la cantante Chiara, entre otros. En 1988 se crea una gran polémica con el tema sin pensarlo dos veces y es sacado del aire por tratarse de un tema con contenido sexual demasiado explícito. Guillermo Dávila es considerado uno de los mejores intérpretes de la nueva canción popular comercial venezolana, por lo que ha recibido muchos premios y reconocimiento tanto nacional como internacional. Escuchemos a continuación toda la luz que brilla de este excelente intérprete en dos temas y un mismo intérprete. Eres 14 Eres 14 Eres 15 ¡Gracias! 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 9.42 minutos y este es un momento de publicidad. No me canso de recomendarles Academia Peters, la academia que ha graduado por más de 20 años a cientos de insulares en diferentes idiomas. Y lo bueno es que no tienes que irte al extranjero para poder hacerlo. Academia Peters es el lugar donde te capacitan en los idiomas inglés, francés o alemán, ya que cuentan con profesores altamente calificados que harán de ti un bilingüe. Entonces, no lo pienses más. Ellos están ubicados en la calle Sedeño y Jesús María Patiño, a dos cuadras de la 4 de mayo. O también puedes contactarlos a través del 0414-815-2889 o al 0426-788-2547. Y recuerda que Academia Peters es excelencia en idiomas. Hablemos de IACENI, Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta, ente que impulsa y promueve la cultura en la región insular, de la mano de las diferentes casas de cultura como son el Complejo Cultural Lares Granado en Juan Griego, el Centro de Arte Omar Carreño en La Asunción y la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito en Por la Mar. Para esta semana, la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito invita los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 a los conciertos en el marco del Tercer Festival de Guitarra Venezolana 2014, con la participación de los guitarristas Ivor Osorio, Jonathan Elbauroqui, Daniela Avellaneda, Luigi González, entre otros. Y esta actividad está pautada para las 7 de la noche y la entrada es totalmente gratis. Entonces, no te lo pierdas, asiste. IACENE, Impulsando la Cultura en la Región Insular. Amigo revendedor, es imposible que vengas a la isla y no visites el lugar donde vas a encontrar todo en lencería, Murasa. Allí conseguirás las sábanas 100% algodón de las más exclusivas marcas, como son Canon, Cazador, Ama de Caza, Royal, entre otras. Y es que también tienen a tu disposición edredones, cobijas, toallas, cortinas, con los más bellos diseños, colores y aprecios que te sorprenderás. Murasa. Ellos están ubicados en el Boulevard Gómez, esquina con la calle Zamora en Por la Mar. O los puedes contactar a través del 0295-263-4310. Y recuerda que en Murasa puedes comprar al mayor y al detalle. Y es el lugar perfecto donde la economía y la calidad van de la mano. Murasa. Y ¿sabes qué hora es? 9.44 minutos. Es la hora de Charlie Fruit. Ya puedes disfrutar de los mejores jugos de la isla. Revitalizantes, depurativos, energizantes, medicinales y lo mejor es que lo puedes mezclar a tu gusto. Piña, melón, guayaba, parchita, lechosa, fresa, cambur, cereza, pera. Ubícalos en el Centro Comercial La Vela, nivel feria. Y es que Charlie Fruit es 100% natural, como a ti te gusta. La Vida es como un buen café, entre amargo y dulce. Café con Marta León. Please love me forever. Don't forget me ever. Just listen to my plea. Please don't stop loving me. You're in my dreams nightly. Don't take my love lightly. Beggin' on bended knees. Please don't stop loving me. Oh, when I lay me down to sleep. I pray the Lord, your love I'll keep. If I should die before I wake. I'll come back for you. That's no mistake. Oh, I'll love you forever. Oh, I'll love you forever. Can't forget you ever. Our love was meant to be. Please don't stop loving me. Please don't stop loving me. Oh, I'll love you forever. Este era Bobby Binton con Amame por Siempre. 9.47 minutos y es tiempo de la sección Salud y Algo Más. Y hoy, pues, ¿sabías? Te haré la siguiente pregunta. ¿Sabías que el pasar muchas horas sentado acorta la vida? El consejo es para aquellos amigos banqueros, técnicos en computación, secretarias, empleados públicos y todos aquellos que pasan mucho tiempo sentados o en el sofá viendo televisión en su casa. Estén bien alertas, pues los médicos afirman que permanecer sentados por mucho tiempo pueden acortar el tiempo de vida. De manera que nos debemos limitar a estar sentados solo tres horas diarias y esto puede añadir dos horas extras a nuestra vida, según el estudio. Los científicos afirman que existe un riesgo muy elevado de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Y aquí, y si limitamos el tiempo a estar sentados a tres horas diarias, estamos contribuyendo a añadir unos dos años extras de vidas. Del mismo modo, disminuir el tiempo que empleamos en ver televisión, solo dos horas diarias, podría aumentar 1,4 años de vida extra. Entonces, querido amigo o amiga, si te sientes identificado con este tipo de vida sedentaria, ten en cuenta que adoptar cualquier tipo de postura por mucho tiempo es malo y debemos tener un tipo de vida más activa, basada en mayor movimiento, más actividad y también pues tómate un tiempo para enfocarte más en tu salud y en tu bienestar. Escuchemos a Pedro Fernández con el tema ¿Quién? ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo, con todo su amor? ¿Quién te dice te quiero con todo su amor? ¿Quién te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién? 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 Y no puedo vivir ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? No hay 53 minutos y con respecto al consejo de salud que dimos anteriormente Nuestra amiga María Gabriela nos decía que no puede ser posible Porque ella pasa más de tres horas sentada en su trabajo Y bueno, de vez en cuando María pues levántate, camina por la tienda Y bueno, y así estarás haciendo un poquito de ejercicios Ok, 9 y 53 y pues deseamos saludar a nuestros amigos y amigas que están en sintonía Por la página de perlavisionradiotv.com Entre ellos a los fieles oyentes también de Nueva Espartana A través de la 105.5 Así a la amiga Rosángel y a su esposo William el Conejero Y a mi apreciado amigo Joe Alfred A nuestro fiel seguidor también el señor Israel Delgado Quien disfruta también de los consejos de salud y de las propiedades de las frutas A todos los amigos también transportistas de las vías de Punta de Piedra Y a todos aquellos que nos acompañan cada mañana Gracias por estar en sintonía Cuando son las 9 y 54 ya casi para finalizar La reflexión del día de hoy nos dice Porque la vida es única y solo existe una posibilidad para hacer las cosas que queremos hacer Los afortunados no tienen necesariamente lo mejor de lo mejor Simplemente escogen lo mejor de lo que encuentran en el camino Y con esta corta reflexión pues llegamos al final de nuestra revista matutina Y damos gracias y llegamos gracias al patrocinio del Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta Y a Cene, promoviendo la cultura en la región insular También gracias a Charlie Fruit, ubicado en la feria del Centro Comercial La Vela Donde todo es 100% natural como a ti te gusta Y te parece que hablar otro idioma es misión imposible Academia Peters te lo soluciona Peters es excelencia en idiomas Muraza, allí conseguirás todo en lencería Donde la economía y la calidad van de la mano En la consola del sonido nos acompañó el amigo Christopher Longa En la edición y montaje Luis Roquet En la producción Richard Palacios y Marta León Productora Nacional Independiente 24688 Todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet Y recuerda que nuestra cita es para mañana si Dios quiere Cuando estaremos compartiendo otro rico café Eso sí, mantente en sintonía de la 105.5 Y maneja con precaución Y siempre usa el cinturón de seguridad ¡Feliz día! ¡Cuídense mucho! Vete en la noche para los dos hasta el fin del mundo Vete en la noche para los dos hasta el otro mundo Para la fe de vida Vete en el tiempo en tus manos Abrázame y quiero Vete en la noche Vete en la noche